Hola gente, ¿qué tal? ¿Nos vamos? Carolina, ¿has visto los primóricas? ¿Será eso? ¿Voy a esperar a una chica? Yo voy en el estado a firmar, ¿verdad? ¿Los tacos no te los puedes poner en el instituto? La verdad es que me fui incomodando. ¿O te vas a confundir con una niña del primero? La altura no tiene nada que recortar. Bueno, pues no. ¿Sigues haciendo los bailecitos esos? Sí, la verdad es que me gusta mucho. Pues más te valdría apuntarte a candidemia de inglés, como tu primo Lucas, que esos bailes distraen mucho. Yo sinceramente pienso que también es tiempo para divertirse y no solo para estudiar. Pero tu primo Lucas seguro que saca mejores notas que tú con tu edad. ¿Nos vamos ya? Sí. ¿Nos vamos, no? ¡Pásalo bien! Carolina, vamos, que te den mucha guerra a tus padres. Adiós, papi. Adiós. Dile a mi hermano que me llame después. ¡Venga! Carolina, tú no le eches cuenta a tu tía, que siempre es lo mismo. Sí, que esa mujer está más guapa que allá. Ya, pero hay que hacer. ¡Vamos, no le eches cuenta a tu tía que se le dar a tu tía, que siempre me llame la leyenda. ¡Vamos, no le eches cuenta a tu tía! ¡Vamos, no le eches cuenta a tu tía que se le da a tu tía! Gracias.